Hola, buenas tardes. Con todos vosotros, el Maestro Intaccional Michael Rahal, una semana más con la sección semanal de Agenda y Partidas para todos los usuarios de ICC y en general todos los aficionados de ajedrez. Entonces, vamos ya con la sección de esta semana, sexta semana, sexto episodio del año. Pocos torneos interesantes de alto nivel, como ya os comenté la semana pasada. Vamos a tener una pequeña seguía hasta finales de marzo, cuando se celebrará el Campeonato de Europa Individual en Plovdiv, en Bulgaria. Hasta entonces no hay grandes eventos y muchas de las ligas nacionales y también muchas federaciones aprovechan para hacer pequeños torneos más conmemorativos, torneos de rápidas, memoriales y luego también las ligas nacionales. En muchos países se juegan durante los meses de invierno, entre diciembre y abril. Luego enseguida vamos a hablar de alguna de ellas. Pero sí que hay una sequía de torneos de élite. Recordaréis hace unos años que en febrero se solía hacer el torneo de Linares. De momento está paralizado. No tenemos desde la redacción aquí noticias de que vaya a haber torneo este año. Se especula con mediados de abril, pero está todo muy en el aire. Y después, a finales de febrero, primeros de marzo, también teníamos el tradicional torneo de Melody Amber, que aunque era un torneo de semirápidas y a la ciega, ofrecía muy buen ajedrez entre casi todos los mejores jugadores del mundo. Bien, estos dos torneos han desaparecido del calendario, lamentablemente, al igual que algún otro que tampoco se juega. Y entonces, bueno, pues de ahí está esta pequeña sequía. ¿Qué es lo que hay de interés en el panorama internacional estos días? Pues hay un torneo muy interesante en Tbilisi, Georgia. Aquí os muestro una foto de la ciudad de Tbilisi por la noche. Un torneo femenino, la Copa ACP. Vendría a ser una especie de tour, un torneo que reúne las mejores jugadoras, o la mayoría de las mejores jugadoras femeninas. Se ha cerrado recientemente y con un resultado bastante sorprendente. Todo hay que decirlo. Después de las 11 rondas de rigor, pues vean que venció empatadas la Pia Kramlin y la Nana Zagnitze. Si miráis los rankings de estas dos jugadoras, sobre todo del caso de la Pia, pues están bastante alejadas del rating de una Katarina Lano, de una Aramushi Chuk, o sin ir más lejos de las hermanas Kosin Seba. Todas ellas se pueden ver sus nombres aquí entre las participantes. No vemos ni la Humpi, la India Humpi con Eru, ni tampoco Haujifan, que estuvo jugando en Gibraltar. Y parece que ya no está tan interesada en quizás estos torneos femeninos y prefiere torneos masculinos. Muy buen torneo de Pia Kramlin, sin duda. Creo que en el desempate salió ganadora Zagnitze, pero si miramos el torneo de la Pia, veremos que hizo un torneo muy serio, con muchas victorias, intercalando algunos empates. Siempre bien situada, embatida. Es más, en la segunda ronda vemos que ganó a la Zagnitze en su resultado y enfrentamiento individual. Pero hizo exactamente los mismos puntos y la Zagnitze, a pesar de empezar con dos roscos, fíjense la cantidad de victorias consecutivas que le endosó a sus rivales en las últimas rondas. Y a veces los sistemas de desempate en los torneos todos contra todos suelen favorecer a la jugadora o el jugador que gana más puntos en detrimento de aquel que se mantiene imbatido, curiosamente, por cuestiones de desempate. En todo caso, las dos bien clasificadas y en tercera y cuarta posición, pues la Katrina Lano y la Ana Muzichuk, jugando a un nivel muy alto. Llama la atención los 2-5-80 de Muzichuk, otra jugadora rusa que emigró, rusa ucraniana, no estoy seguro, pero emigró a Eslovenia para continuar mejorando su formación. Bien, este ha sido uno de los torneos importantes. Luego también comentar que se está celebrando la Bundesliga, aquí vemos la página web de la Bundesliga, que es el torneo de equipos tal vez el más fuerte hoy por hoy en Europa, al menos en cuanto al número de grandes maestros, que cada vez con menor diferencia. Aquí podéis ver que tenemos el Baden-Baden, el Werder Bremen, hay muchos equipos de fútbol, tienen su propio equipo también de ajedrez, el Hamburger, aquí abajo con 4 puntos, el Solingen, en fin, estos son equipos que tradicionalmente son muy fuertes. Concretamente he elegido el equipo de Baden-Baden para mostraros un poco la composición de este tipo de equipos, para que veáis cómo funciona la Bundesliga. Me ha parecido interesante dedicar dos minutos a esto, para que yo sé vosotros que estáis interesados. Fijaros que el equipo de Baden-Baden, que es el que va primero, tiene entre sus componentes todos estos nombres que veis aquí en pantalla. Un total de 18 jugadores, de los cuales 16 son grandes maestros. Observen que tienen un equipo muy irregular, compuesto por grandes maestros como Bakroth, como Nidish, como Peter Niel Hintzen, el mismo Kazimdanov o Nisipiano, y también con Vallejo. Estos jugadores son, digamos, el equipo regular del equipo, valga la redundancia. Siempre tienen algún alemán, en este caso tienen a Philipp Schlosser, que es un alemán de 2600 prácticamente, que también es un jugador regular, y Jan Gustafson. Estos jugadores forman la base del equipo y luego cuentan con Anandi Carlsen y en menor medida Peter Sviller, que les va a venir a jugar en algunas rondas clave. Tener en cuenta que este torneo de Bundesliga se espacía a lo largo de varios meses, en partidas de fin de semana, y no siempre los grandes maestros están disponibles. Por eso los mejores equipos tienen un plantel muy grande de jugadores, y entonces, bueno, pues tienen un equipo base, y tal vez en algún encuentro clave con el segundo equipo, pues ahí aparecerá a Nando Carlsen a echar una manita. Y si no, pues, en fin, tendrán unas condiciones por el simple hecho de pertenecer al equipo. Bueno, como podéis ver, lo que nos ocupa a nosotros, pues Paco Vallejo, pues, está jugando razonablemente bien, ha ganado una partida y cuatro tablas, y jugando en los primeros tableros, como podéis ver, de primero y segundo tablero. Y luego, el que siempre juega muy bien en este torneo es de Naidish, que pierde durante el año en torneos cerrados, pero luego cuando llega el Bundesliga, se hincha a ganar partidas, porque es un jugador que podría ser el primer tablero en cualquier otro equipo, pero aquí va a jugar de 5 y de 6. Por lo tanto, va a hacer grandes puntuaciones, tiene un estilo muy agresivo, bastante adecuado para torneos de este tipo, ¿no? Y por detrás también tienen a Schlosser, que puntúa bien, a Nisipiano, que puntúa muy bien. De hecho, a Nisipiano, con 5 de 6, está en gran forma en este torneo, ¿no? Observen a Shirov, que también suele puntuar muy bien en la Bundesliga. Bueno, pues ha ganado una partida y tres tablas. Entonces ya os podéis hacer una idea un poco de cómo funcionó la Bundesliga. Y de menor tradición, pero también cada vez con más importancia, tenemos la 4NCL, que es la Four Nations Chess League, que es el campeonato del Reino Unido, que es un campeonato curiosamente privado, es decir, no lo gestiona la federación, que no ha conseguido poner en marcha un campeonato digno y decente. Entonces son los propios equipos, muchos de ellos privados, que han decidido montar su propia liga. Y empezaron con, creo que, 8 equipos, hace unos cuantos años, y ahora pues tienen ya prácticamente 4 divisiones, y está muy asentado, ¿no? Bueno, en los equipos más fuertes, pues el Wood Green de Hillsmark, el Guilford y el Barbican, ¿no? Observen como el Wood Green y el Guilford, después de prácticamente 8 rondas, pues van 37-36. Están aquí pegados. Pero en su enfrentamiento particular, Wood Green les venció por 5-2,5. Y ya se venían resultados tipo 8-0, ¿no? Cuando a este nivel meten 8-0 o 7-1. Observen, ¿no? El Wood Green le mete 7-1 al Barbican, que va a tercero. Te está dando una idea de la gran diferencia de nivel que hay entre estos equipos. Vamos a abrir este enlace, a ver si aparece los jugadores. En fin, el match clave, digamos, entre Wood Green y Guilford, que claramente los dos equipos más fuertes, pues podemos ver que ese día, pues ambos equipos alinearon sus cracks, ¿no? Wood Green alineó a Howell, Gordon, Rosen, Ems, Perth, todos grandes maestros, 8 GMs. Mientras que el Guilford, pues contó con Short, Bashir, Lagreve, Kosten, en fin, también un equipo tremendamente potente. Y en este encuentro, pues, ambos equipos trajeron a todos sus titulares, ¿no? He observado que en este torneo, suelen jugar varios jugadores que están prácticamente retirados de la competición, ¿no? Como, por ejemplo, el mismo Spielman, Plaskett, el mismo Gordon, Rawson, son jugadores que prácticamente ya no juegan a nivel internacional, pero mantienen, pues, esas pocas partidas anuales con el campeonato inglés, ¿no? Igual que aquí en España, pues, hay jugadores que, que, bueno, pues, juegan campeonatos por equipos para mantener un poco la forma o las ganas de jugar y ya juegan pocos torneos internacionales. Bien, pues, precisamente de este torneo es la partida que he seleccionado para hoy. Una partida entre el Grand Maestro Inglés Michael Adams y el escocés Gregory Morrison. Adams ya lo conocemos, lo hemos visto en alguna otra vez en esta sección. Morrison es un Maestro Internacional de 2.350, un buen jugador, pero no está, evidentemente, en la clase de Adams. He seleccionado esta partida porque creo que es bastante instructiva y nos va a permitir, junto con las partidas complementarias que os mostraré después, nos va a permitir conocer una forma distinta de atacar en la defensa siciliana con blancas. Un sistema un poco distinto de los tradicionales, pero yo creo que es bastante interesante y tal vez, pues, viendo estas partidas, pues, aquellos de vosotros que os gusta jugar al ataque con blancas, pues, podéis tener una línea nueva para añadir a vuestro arsenal. Entonces, presten atención y vamos con la partida. Adams con Morrison. Bien, Adams abre el 4 y Morrison plantea la siciliana. Y, después de 3 jugadas, inicialmente plantea la defensa Taimanov. Bien, c4 es posible, pero la mayor parte de los jugadores, caballo b5 también es posible, pero la mayor parte de los jugadores juegan caballo c3, que es la jugada que Adams aplica aquí. Bien, para continuar en tradición Taimanov, tocaría jugar ahora dama c7 o a6, que son las dos jugadas principales en la defensa de Taimanov. pero Morrison juega a d6. Bien, y la primera pregunta es ¿qué es exactamente lo que está haciendo? Esto parece una Sheviningen y, sin embargo, ha jugado caballo c6, d3. Bien, el motivo de este orden de jugadas lo vamos a ver enseguida. Blancas juega al fil d3, una jugada tradicional agresiva planteando un ataque inglés que Adams hace mucho y Morrison responde con caballo f6. Mantengan en mente esta posición, regresamos al principio y supongamos que Morrison hubiera aplicado directamente la Sheviningen. Y aquí, en lugar de jugar caballo c6, hubiera optado por caballo f6, e5 no sirve por dama a5 jaque, y dama a pobre 5 es una conocida celada, ataca al peón, caballo c3 y d6. Esta es la defensa Sheviningen que es la que parece que Morrison quiere jugar, pero debe tener Morrison cierto temor al ataque que eres con g4. Y todos aquellos jugadores que temen un poco las líneas agresivas del ataque que eres pues aplican la Sheviningen pero partiendo de la time and off. Primero hacen caballo c6, hay un enfrentamiento de piezas menores aquí y solo después de caballo c3 hacen d6. Aquí el ataque que eres no tiene ningún sentido porque g4 ya que no hay un caballo en f6 pues no tendría ningún tipo de sentido. No se amenaza nada y el negro tiene varias maneras muy razonables de sacar provecho de una jugada agresiva como g4 que no ataca nada. Una de ellas es de 5 y hay otras. Así que ya nos juega al fil de 3 y ahora llegamos a una variante de la Sheviningen donde el ataque g4 no es tan fuerte. Quiero recordar que si el blanco lo intenta igualmente le puede venir una sorpresa con este cambio y e5 que plantearía un ataque sobre el arfil y un segundo ataque sobre el peón y de hecho el blanco perdería un peón sin ningún tipo de compensación. Así que una vez aclarado esto vamos a quitar esto una vez aclarado este punto que es una buena pregunta que os podéis hacer el orden de jugadas del jugador de las negras regresamos propiamente a la partida. Bien en este momento después de caballo f6 el blanco tiene 8 o 9 variantes distintas que puede hacer. Os voy a mencionar algunas al fil de 2 la manera tradicional de afrentar la Sheveningen perfectamente jugable arfil c4 seguido de dama e2 buscando posiciones de la Belimirovic ataque Belimirovic f3 es muy razonable también con la idea de jugar dama d2 y g4 que es el típico ataque del ataque inglés y os digo que esto Adams lo ha jugado en muchas ocasiones y tiene mucha experiencia y luego una variante muy interesante que Adams aplica no por primera vez como luego veremos pero que no lo ha aplicado con mucha con mucha regularidad pero si cada tanto en cuanto que es dama e2 una jugada que a priori podéis pensar que hasta podría ser mala pero quiero que le prestéis atención y si queréis incorporarla a vuestro repertorio creo que os dará grandes satisfacciones la idea de dama e2 es hacer un enroque largo igual que dama d2 pero despejando la columna abierta de tal forma que la torre hará un vis-a-vis directo contra la dama negra esto puede ser importante en algunas líneas el alfil que queda encerrado ahora mismo ya se desarrolla más adelante por g2 por h3 o por otros sitios y también el hecho de que la dama esté en o2 hace que todos los variantes relacionados con pd5 de las negras quedan anuladas también por el ataque de la dama sobre el rey blanco bueno es una línea muy interesante que yo creo que puede formar parte del arsenal de un jugador agresivo bueno Morrison decide continuar el desarrollo y en este momento el blanco Adams plantea una jugada bastante agresiva peón a g4 bien peón a g4 la idea básicamente es avanzar el peón hasta g5 y posteriormente vamos a jugar o bien h4 h5 y g6 abriendo líneas contra el rey negro que es muy típico con enroques opuestos o bien podemos jugar al fin g2 f4 y tratar la posición de forma más posicional de todos modos g4 en el momento es una jugada agresiva y el negro tiene que responder bien dado que e5 para atacar el peón fallaría por caballo f5 esto después de afil por caballo tanto comer de g abriendo la columna como tomar de e con idea de g5 son alternativas muy interesantes de hecho tomar de g seguido de torre g1 la verdad es que ofrece un ataque muy fuerte pues como e5 no funciona Morrison cambia los caballos y ahora vendríamos a tener el primer punto el primer momento clave si queréis parar aquí a una pausa y podéis pensar si fuerais negras que jugada elegirías en este momento bien espero que hayáis pausado y hayáis tenido tiempo de observar la situación como hacemos siempre la jugada que hizo en la partida Morrison fue una jugada arriesgada y me atrevería a decir dudosa que es e5 una jugada que se aprecia perfectamente como la dama en e2 deja despejada la columna y por tanto el blanco respondió alfil por peón y el negro no puede retomar el alfil porque pierde la dama evidentemente la idea del negro no era este sino que al jugar e5 la idea es capturar el peón de g4 y esta posición la vamos a ver porque es como continúa la partida y veremos que es un poco dudoso para las negras así que aquellos de vosotros que habéis hecho e5 pues digamos que no habéis acertado con la conexión correcta y eso que Morrison es un jugador como os he dicho antes de un nivel razonablemente alto la jugada que parece más correcta sería en este momento dama a5 y la idea es que después de por ejemplo torre g1 para continuar avanzando el peón y atacar el negro podría jugar ahora si e5 arfil e3 arfil e6 desarrollando las piezas g5 caballo d7 y esta posición es interesante si el blanco continúa con h4 el negro con torre fc8 con idea de torre y por c3 va a llegar a tiempo de generar cierto contrajuego en el flanco de dama antes de que el blanco llegue con sus piernas al flanco de rey bien en lugar de esto mis análisis me han llevado a la conclusión de que la jugada más fuerte de las blancas aquí es dama b5 que es otra de las ideas de poner la dama delante del arfil y ahora después de dama por dama caballo por tenemos un doble ataque sobre a7 y sobre d6 que diría yo que ofrecerá ventaja a las blancas y por otra parte si dama c7 que es la jugada que creo que debería hacer el negro entonces el blanco puede jugar caballo d5 atacando dama y arfil y después de arfil por caballo tomaríamos de dama para mantener el peón débil en la columna retrasada caballo b6 y dama b3 y esta posición a mi juicio también es ventajosa para las blancas que van a jugar peón h4 alfil h3 y al dominar la gasilla c8 yo creo que el blanco tiene una sólida de ventaja en esta posición aunque por supuesto para nada sería una ventaja de momento decisiva bien alternativamente habría otra otra posibilidad que sería tomar caballo por g4 esta jugada si alguien lo ha pensado os felicito por vuestra creatividad pero en principio no es una buena jugada dama por caballo e5 sería la idea de las negras que atacarían la dama y recuperarían la pieza y esto sí que estaría bien pero mis análisis me llevan a la conclusión de que después de caballo por g4 el blanco puede tomar alfil por g7 y aquí hay una variante muy interesante que es evidentemente si rey por dama por caballo jaque es bueno para las blancas y si caballo por f2 vamos a jugar aquí torre g1 y ahora estamos amenazando ya alfil f6 jaque mate así que el negro jugaría alfil g5 tapamos con la torre porque si come la torre comemos de dama y luego viene la descubierta y después de por ejemplo caballo h3 intentando defender la posición lo mejor posible podríamos hacer torre por g5 caballo por g5 alfil por f8 dama por f8 y ahora h4 y el caballo parece que queda atrapado y sin consecuencias o sea caballo por g4 poco intuitivo pero una jugada mala dama 5 sin duda es la mejor y otras alternativas podrían ser jugadas tipo a6 aunque son un poco lentas la más fuerte sin duda es dama g5 ya que quitamos la dama del ataque de la torre protegemos contra g5 porque es la dama defendiendo y nuestra siguiente jugada es e5 y alfil e6 bien como digo el negro jugó e5 y Adam se zampó el peor Morrison copió en g4 Adams hizo f3 Morrison retiró la fila e6 y Adams jugó torre g1 y si miráis esta posición podemos empezar ya a valorar la ventaja de la posición de las blancas tenemos ya una columna semi abierta una torre ubicada en ella mirando el rey negro que indudablemente nos va a proporcionar con opciones tácticas tenemos una presencia central importante con dos peones que van a situarse en f4 y e4 y el negro tiene un peón débil en d6 que eventualmente puede ser atacado pero sobre todo la iniciativa en el flanco de rey ahora mismo es de manos de las blancas bien en este tipo de posiciones siempre puede ser que el negro coma el arfil entregue la dama por dos piezas y después intente poner el arfil en c5 y resistir con torre y arfil contra dama y a veces consigue resistir bastante porque el arfil negro aquí es bastante fuerte también más tarde podría intentar colocar su caballo en f4 de todas maneras siendo esto posible no deja de ser una desventaja para las negras porque torre y arfil no acaban de compensar de todo pero es una opción razonable Morrison evidentemente no va a hacer esto sino que juega torre c8 Adams retira el arfil anticipándose a la jugada dama 5 y ahora supongo que una vez había calculado bastantes jugadas se decide por hacer peor en f4 la idea de peor en f4 es muy importante porque ya estamos intentando en algunas variantes hacer una jugada muy agresiva como por ejemplo torre por g7 seguido de dama g2 que es una idea muy interesante pero de momento hay que sobreproteger el peón de la casilla g5 para que ninguna pieza negra pueda interponerse en nuestro camino y f4 pues esta acción la hace perfectamente también se amenaza peón a f5 atacando el arfil y como podéis comprobar evitando que la dama negra defienda el flanco de rey así que f4 es una jugada muy fuerte no sirve arfil g4 por torre por arfil evidentemente dos piezas por torre y un fuerte ataque entonces aquí el negro está con dificultades no sirve por ejemplo arfil c4 atacando la dama y el arfil detrás porque aquí haríamos torre por g7 observen esta variante que es ilustrativa rey por g7 dama g2 jaque rey h8 ahora intercalamos arfil por c4 torre por c4 y torre g1 y como podéis ver es imposible evitar a la vez el mate en g7 correcto la única manera de evitarlo es poniendo la torre en g8 y aquí daremos mate directamente en g8 porque el arfil en d4 clava el caballo del rey una variante ilustrativa bastante elegante de la fuerza del ataque en el flanco de rey posiblemente la mejor jugada sería aquí g6 y me es difícil determinar que jugada tenía intención de hacer adams aunque es posible que si quisiera anticipar a torre por caballo seguido de dama por a2 y una jugada sencilla como a3 pues mantendría aquí toda toda su ventaja y quiero mostraros una posible opción que es muy ilustrativa si el negro juega por ejemplo dama h5 buscando algunos cambios las blancas pueden también optar a un final observen dama por h5 caballo por h5 peor f5 fuerte jugada mandamos el arfil para atrás bueno si alfil d7 caballo d5 esto ya es tremendamente fuerte y contra el arfil c4 vamos a cambiar el arfil colocaremos el caballo en d5 atacando el arfil negro vamos a jugar b3 mandando la torre para atrás y vamos a jugar rey b2 y si miráis la posición la ventaja posicional del blanco es aplastante dos piezas menores altamente bien situados en el centro el rey negro claramente más débil caballo desplazado en el flanco y una gran mayoría de peones en el centro y en general en el flanco de rey la ventaja posicional es aplastante y un jugador del nivel de de almas no tendrá mucha dificultad en llevar esta ventaja a la parte decisiva de la partida pero bueno seguramente esto era mejor de lo que hizo Morrison en la partida como vais a ver Morrison pues o porque se vio muy perdido o porque calculó mal mete torre por c3 quizás pensó voy a perder igualmente pero al menos mis compañeros de equipo van a disfrutar con este sacrificio que voy a hacer capturo arfil por c3 dama por a2 y ahora Adams pasa ya al ataque peor f5 claramente atacando ataca al arfil y no le da para nada el miedo dama 1 jaque pues después de rey d2 hay un doble ataque sobre el arfil y sobre la dama bueno Morrison no tuvo más remedio que retirar el arfil y esta sería nuestra segunda pausa yo creo que ya pistas os he dado anteriormente sobre las diferentes formas de proseguir el ataque en esta posición pero aquí podéis hacer pausa pensar un poquito y ver si llegáis a la conclusión de cuál es o cuál sería la mejor jugada para las blancas aquí tomaros 10 minutos y a ver si sois capaces de encontrar la línea que llevará a Adams una rápida victoria en esta partida bien pues supongo que ya todos habéis hecho el pause y habéis analizado la posición un poquito esos 5 y 10 minutos razonables para llegar a vuestras conclusiones y confío en que muchos de vosotros habéis analizado con corrección la jugada torre por g7 rey por g7 dama g4 jaque esta jugada la tenéis que haber analizado no dama g2 que es inferior dama g4 y el motivo es que después de rey h8 tenéis que haber encontrado la jugada dama h4 que es la jugada que hizo Adams y ahora se hace tremendamente difícil evitar al fin por f6 jaque la dama entra detrás y la torre está presto para entrar en la columna en cualquier momento bien en la partida Morrison intentó defender con torre g8 pero es una defensa que como veremos es insuficiente la otra defensa que he analizado es torre g8 y en esta línea parece que al fin por f6 jaque dama por f6 y aquí por supuesto dama d8 y dama por d7 gana pero he encontrado b3 que es muy sutil evitando el jaque en a1 y después de dama e3 rey b1 resulta que estamos amenazando dama d8 pero también estamos amenazando torre por d6 arfil 9 y torre d8 y también estamos amenazando arfil b5 arfil por arfil y torre g1 entonces claro las amenazas son triples y el negro no tiene ninguna manera de evitarlo una posibilidad sería por ejemplo arfil c6 y aquí torre por d6 pues resulta totalmente decisivo porque torre d8 no se puede parar no hace falta que hayáis analizado hasta aquí simplemente con ver la idea de dama h4 tenéis que estar seguros de que vais a recuperar caballo y peón por la torre entregada el rey negro está bajo ataque y la dama negra está demasiado lejos de la defensa para poder proteger bueno en la partida como os digo Morrison juega torre c8 y Adams pasó ya al ataque definitivo g8 y ahora una jugada sencilla pero que habría que haber visto a la hora de hacer torre por g7 que es arfil c4 claro cualquier jugada que implica mover la torre para preparar el paso al franco de rey podría encontrarse con un contraataque en c2 o un hack en a1 o algo por el estilo la jugada de Adams es muy eficiente arfil c4 sacrificando el arfil que puede ser capturado por dos piezas pero la torre blanca viene al franco de rey dama 1 jaque única rey d2 bien aquí he analizado dama por d1 rey por d1 torre por jaque pero después de dama d8 y dama por d7 es dama contra torre en principio Adams no tendrá problemas para ganar esto Morrison hizo dama c3 a5 jaque y Adams tranquilamente hizo c3 y aquí Morrison decidió abandonar no hay forma eficiente de evitar todas las amenazas se amenaza dama por peón jaque rey h8 y dama f6 mate porque el arfil controla g8 se amenaza torre g1 jaque seguido de torre g7 pero realmente solamente valen jugadas que defienda f7 entonces bueno pues arfil e8 parece casi la única después de arfil e8 he analizado torre g1 rey f8 y dama por d6 y para todos los que tenéis martica puesta mate contra mate bien pues esta ha sido la partida de la semana una partida que creo que todos estéis de acuerdo que es bastante atractiva y resulta muy agradable a la vista nos da también una idea nueva de la fuerza de los grandes maestros de elite cuando juega con las piezas blancas son implacables en posiciones de ataque pero creo que tenemos tiempo para ver alguna partida complementarias quizás sin tanto detalle de análisis eso sí pero al menos para que veáis tengo aquí dos partidas seleccionadas con esta misma variante y de esta forma pues podréis volver a mirar más adelante otra vez este vídeo y tomar buena nota de las diferentes posiciones que van surgiendo voy a abrir la partida segunda y curiosamente volvemos a encontrarnos con nuestro amigo Adams la partida de 1997 de hace 15 años y vence a Henrik Molvik en el torneo internacional de Kogue en la primera ronda evidentemente no voy a detenerme con tanto análisis pero vamos a ver la partida un poco más rápida y como veremos pues se van a dar situaciones muy parecidas observan que por otro orden de jugadas hemos llegado exactamente a la misma posición y Adams vuelve a emplear dama de 2 de hecho vuelve no lo juega quizás por primera vez hace 15 años y ahora lo vuelve a practicar en el torneo F7 enroque dama C7 aquí hay la primera desviación la partida que hemos visto ahora el negro se enrocó en esta partida Molvik prefiere apartar la dama de la ataque de la torre parece más razonable sin duda esta jugada dama C7 igualmente el blanco se lanza con G4 diferencias importantes pues contra cualquier ataque de E5 hay caballo B5 atacando la dama por lo tanto se ganan tiempos importantes el negro cambió caballos y tomó de torre claro aquí si tomara de arfil E5 sería un poco más desagradable porque habría doble ataque y el rey aún no está enrocado en el franco de rey con lo cual la acción por la columna G no sería tan fuerte entonces Adams toma de torre y eso le permitirá en caso de que el negro decida jugar E5 le permite tranquilamente jugar torre C4 atacando la dama más tarde puede jugar F3 G5 caballo B5 tiene muy buena posición el blanco aquí no pierden de vista que la jugada de E5 deja un débil muy débil la casilla de E5 entonces el negro tiene que encontrar de hecho tiene que estar en condiciones de poder jugar arfil E6 directamente después de E5 en este caso no podría porque después de dama B8 el blanco juega G5 y ya le da tiempo de situar un caballo en D5 y la ventaja como podéis ver pues va a ser muy fuerte ¿no? bien las negras jugaron A6 para evitar caballo B5 G5 caballo D7 y el blanco inicia su ofensiva F4 idea F5 y F6 si es posible B5 H4 caballo B6 dama F2 una jugada muy sutil que libera al arfil para cambiarlo por el caballo cuando se sitúa en C4 si llega ahí y monta también un cierto ataque sobre la posición del caballo en B6 arfil B7 torre G1 potenciando el ataque como veremos después pero aún más importante quitando la torre de la acción del arfil en la diagonal y el negro intenta jugar D5 bien dicen que la siciliana D5 suele ser el fin de los problemas del negro pero veremos que no suele ser el caso hay dos situaciones donde nunca es el caso en una de ellas que el rey está en el centro aún y en la otra cuando el blanco puede jugar E5 cerrando la posición y lanzar una ofensiva en el flanco del rey aquí con el rey negro en el centro parece un poco arriesgado abrir con D5 observen que antes no servía B4 que suele ser la manera de preparar D5 una vez que el caballo ya no está aquí por ahí contra B4 el blanco come en B4 y como que ataca al caballo con tres piezas el negro no tiene tiempo de jugar D5 atacando la torre es un detalle que seguramente Adams tuvo en cuenta a la hora de planificar su juego bien D5 y Adams evidentemente abre la posición porque el rey negro está en el centro aún y tiene posibilidades de atacarlo caballo por caballo por arfil por y ahora una jugada muy enérgica peón a F5 peón de A2 es extremadamente poco importante y lo que sí que es importante es que E por F5 nos sirve porque está el arfil jugando y estamos a punto de jugar F6 potenciado por el arfil que está en F2 en F2 también arfil H3 está en la agenda todas esas jugadas muy agresivas bien torre C8 arfil D3 buena jugada defendiendo C2 y preparando un ataque sobre el enroque arfil C5 torre G4 otra muy buena jugada enroque bien ¿qué hacer si no es enroque? es difícil sugerir ¿no? porque la jugada G6 está viniendo encima como como un rayo ¿no? es muy difícil sugerir una buena jugada para las negras que no sea enroque tal vez el mismo jugar G6 puede ser puede ser que esta sea la mejor opción la verdad es que para mí es difícil determinar me parece que una alternativa interesante podría ser aquí arfil D4 planteando un ataque sobre sobre la torre no lo sé no me sorprendería que no hubiera otras maneras también de alcanzar una ventaja pero tal vez G6 sea la mejor jugada bien el negro se enroque F6 G6 y H5 y ahora el ataque del blanco es tremendo ¿no? va a abrir la columna va a colocar las piezas en la columna H de alguna forma y el ataque sobre H7 va a ser tremendo bueno arfil por A2 creo que esta es un error porque el arfil debe controlar la casilla H1 para evitar que la torre se ponga ahí pero tampoco se podrá evitar eternamente el blanco puede jugar torre G3 y torre H3 si quiere doblar todos en la columna bien comió el peón peón por evidentemente si come con el peón de torre pues no tardará mucho en por ejemplo arfil por dama por y ahora tal vez dama H4 y me parece a mí que va a perder con bastante rapidez ¿no? la jugada dama H6 parece bastante decisivo también puede hacer un juego más tranquilo puede jugar dama G3 para si acaso evitar esto y luego poner las torres la columna H ¿no? el peón de F6 le va a garantizar la victoria tomé con el peón de F intentando defender la segunda fila pero ahora el peón de F6 es pasado y el peón de E6 también es débil torre H1 arfil B3 no se distrae cambia los arfiles y pasa la dama al ataque ¿no? ahora me la zamate en H7 el negro defiende con dama C7 y triplica sobre el peón de el peón de H7 bien arfil por C2 observen que en caso por ejemplo de torre F7 me imagino dejarme un segundito pensar aquí me imagino que arfil por G6 debe ser definitivo ¿no? sí vamos a ver variantes dama por D2 jaque y torre por defendiendo C2 y ganando la partida arfil por C2 también podemos hacer tranquilamente arfil por C2 y tenemos pieza de más y peón por arfil torre H8 es mate por tanto muy complicado y en caso de dama por dama tomaremos torre por dama y ahora por ejemplo torre C7 y otra vez arfil por G6 está rompiendo las barreras siempre en base a la jugada jaque jaque y aquí podemos cambiar torres con jaque y comer la torre C7 también ganando la partida parece que todos los caminos nos están llevando a Roma en esta posición bien el negro tomó en C2 pero esto es tanto como abandonar arfil por C2 dama 5 un último intento de de buscar algo desesperado pero tranquilamente Adams con sangre fría rey B1 y ahora sí el negro abandonó por tanto otra partida de ataque muy muy atractiva muy interesante tal vez analizada con 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 un poco menos de 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 análisis pero pero desde luego también muy 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 recomendable bien tenía una última partida pero ya estamos llegando a un nivel de vídeo bastante largo estamos ya en los 42 minutos que es estamos ya en el límite entre 40 y 45 que es donde normalmente dejamos el vídeo y yo creo que ya es suficiente para para esta semana si queréis podéis tomar nota y localizar la partida en vuestras bases de datos la tercera partida complementaria en cuestión es la partida entre Evgeny Nájer N-A-J-E-R 2.606 con blancas y Sergei Ionov I I de Italia O-N-O-V Sergei Ionov 2.538 del campeonato ruso la calificación la fase previa imaginaros fases previas con jugadores 2600 bien pero eso es el campeonato ruso del 2004 del mayo de 2004 podéis localizar esta partida en vuestras bases de datos la clave es B80 la clave de la variante y además si tenéis la megabase esta partida viene comentada por Lubomir Tachnik que es un excelente comentarista y os dará mayor conocimiento de esta línea así que esta semana no solamente os hemos presentado dos partidas de ataque sino que hemos podido investigar un poco la línea B80 de la siciliana con esta idea Dama E2 que espero que os haya llamado la atención yo por mi parte me sonaba como jugada pero nunca la he empleado en práctica y espero poder cambiar esto rápidamente la primera partida que tenga con blancas que me hagan la Shevin Ingen va a caer este Dama E2 y a ver si tengo suerte y me da me da algún éxito en ese caso ya os avisaré bien pues por mi parte cerramos el vídeo una semana más con vosotros la semana que viene estaré mirando más partidas de la Bundesliga intentaré localizar alguna partida interesante quizás de Vallejo o de Shirov o de algún otro jugador fuerte y si puedo os la traeré para vuestro análisis por mi parte gracias a todos los que estáis enviando mensajes de apoyo de la sección parece que en general les está gustando la idea de tener un vídeo a la semana pues eso entre 40 y 45 minutos y siempre que veáis que sacáis algún provecho didáctico pues yo nosotros aquí desde ICC desde Dami en Barcelona y en general en nombre de todos mis compañeros Miguel Iyesca Amador Rodríguez Ángel Martín os damos las gracias por vuestro seguimiento de nuestras clases y conferencias hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!